Robert Pattinson será papá por primera vez. Suki Waterhouse confirma su embarazo en el Corona Capital 2023. Fue a través de un video de TikTok que pudimos ver el momento donde aparece Suki portando un mini vestido de lentejuelas ajustado, unas botas altas brillantes con flecos y un abrigo de pelo. Entonces al abrirse el abrigo, da la noticia de su embarazo. Decidí usar algo particularmente brillante hoy, porque pensé que podría distraerte de algo más que está sucediendo. No estoy segura de si está funcionando, dijo entre risas la cantante confirmando los rumores de las últimas semanas. Fue en julio del 2018 cuando nos enteramos que Robert Pattinson y Suki Waterhouse estaban saliendo. A lo largo de estos cinco años han sido sumamente cuidadosos con su relación. No fue hasta diciembre del 2022 cuando hicieron su primera aparición pública en el desfile Dior's Men's Fall. La noticia del embarazo de Suki puso durante todo el domingo y parte de las últimas horas del lunes el nombre de Robert Pattinson entre las principales tendencias.